Raro, porque resulta que ahora se reunió Gabriel Boric con un grupo de personas del oficialismo para discutir el presupuesto del año 2024 para las pautas, porque las cosas específicas no las pueden discutir, no es así pero le prohibieron a todos los asistentes entrar con celulares como que se estuvieran reuniendo delincuentes, acá son políticos que se supone que tienen que trabajar por Chile porque este cuidado de que no pueden entrar con un celular porque se puede filtrar qué, qué se puede filtrar se puede filtrar qué cosa, los actos reñidos con la ley que allí planifican se puede filtrar el desamor a Chile, se puede filtrar qué cosa porque este, prácticamente como que fuera una reunión de, no sé de delincuentes que tienen que tener tanto cuidado para que nadie entre con celular es decir, es casi la reunión de una secta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!